Voy a intentar a enseñar una cosa, una solución a este problema. Este es mi teléfono, correcto. Y voy a grabar video. Usando la cámara del frente, no, video, está grabando, pero si ve, está grabando la camisa al revés, a ver cómo se ve, lo que grabé, está grabando, pero si ve, está grabando, pero si ve, está grabando la camisa al revés. Ahora, para, voy a, voy a devolverme a la cámara. ¿Dónde está la cámara? Aquí. ¿Cómo me devuelvo? Aquí, aquí está la cámara. No estoy grabando, pero, uy, ¿qué pasó? Ok, para arreglar eso, para que después de que se grabe, quede correcto, hay que meterse en settings, estoy usando la cámara del frente y toco settings y bajo a, un poquito, a, algo de preview, a pictures as preview, busqué pictures as preview. No es tan abajo. Esto lo tengo en, en oscuro, oscuro. El suyo puede que esté en, eh, con el, lo de atrás en, eh, en blanco y las letras en negro, pero yo lo tengo al revés. Entonces, se pone, aquí, se apaga. Apagar pictures as previewed, porque cuando se prende, entonces salen las fotos y el video como aparece sin voltearlo. Pero esto, pues, esto lo voltea. Entonces, me devuelvo a la cámara. Ahora me voy a grabar el video. Sí, ahorita está grabando video y no lo puedo leer. Está corriendo dos segundos. Ahora lo paro. Lo salvó. Aquí, aquí muestra que salvó ese video. Entonces, se toca y empieza a tocar el video. Sí, ahorita está grabando video y no lo puedo leer. Pero ahora sí lo puedo leer. Pero ahora sí lo puedo leer. Está corriendo dos segundos. Porque... Ahora lo paro. Lo corregí. Porque el anterior... Está grabando. No lo puedo leer. No lo puedo leer. Pero el nuevo... El nuevo sí lo puedo leer. Sí. Ahorita está grabando video y no lo puedo leer. Pero ahora sí lo puedo leer. Está corriendo dos segundos. Me devuelvo. Ahora estoy en vivo. En conclusión, el resumen es... Hay que tocar settings. Aquí. Y bajar un poquito a... Pictures as preview. Hay que asegurar que esté apagado. Espero que les haya gustado este video educativo. Y así van a poder tomar video y su gente va a poder leer su camisa cuando salga el video. Usando la cámara del frente. Gracias por ver.